Hola. Quiero preguntarte lo primero, valoración un poco de este partido que empezó tan loco con las expulsiones y que luego ha terminado con los goles en la segunda parte, el empate a uno. Sí, creo que lo has dado con la clave, con la palabra que define el partido, sobre todo la primera parte, el principio. Un poco loco la expulsión, la segunda expulsión. Bueno, no era un partido que hubiéramos imaginado, pero suele pasar. Te piensas que vas a jugar un partido con unas circunstancias y se dan otras. Creo que la expulsión de Edu nos ha condicionado porque no hemos estado centrados a raíz de esa acción. Creo que el equipo se ha salido del partido, teníamos que tener tranquilidad. Creo que lo estábamos consiguiendo, pero esa acción, desde que se ha producido hasta que acabó la primera parte, no hemos estado bien. Y la real, de verse en una situación complicada, es igual el número de jugadores y ya respiran un poco y empiezan a jugar y empiezan a crearnos problemas. Hemos hablado en el descanso que teníamos que seguir teniendo tranquilidad, haciendo nuestro juego. Ha llegado la jugada del gol, nos hemos puesto por delante, que era lo más difícil. Y luego, creo que cuando estábamos tranquilos, con opción de hacer el segundo, su portero nos ha hecho una gran parada con el pie. Ha llegado la jugada suya del gol, un grandísimo gol. Y hemos intentado, la real también ha intentado. No se ha movido más el marcador y creo que el resultado es el justo. Quería preguntarte por la acción de Edu, la expulsión de vuestro equipo de la Panferradina. No sé si la ves, bueno, primero, ¿qué te parece? Y después, no sé, si en esas acciones luego al jugador se le dice algo, hay que tener, no sé, más calma, ¿no? Igual, o pedir un poco mejor. La cabeza juega a veces malas pasadas, juegan muchas revoluciones, es difícil controlarse. No sé cómo ves esa acción un poco en general. Bueno, yo en directo no la he podido ver porque el balón está en banda y luego con las repeticiones que me han puesto tampoco veo muy claro, ¿no? Está claro que no hay que dar motivos para que pueda llegar esa expulsión. El equipo contrario está con uno menos, una jugada sin ningún problema. Estamos atacando. No sé si ha querido zafarse del defensa para buscar un espacio. Yo creo que no tiene que producirse esa acción, ¿no? Y todos estamos con muchas revoluciones, pero si cometes un error así, hay que pagarlo. Y Edu lo ha pagado y nosotros lo hemos pagado, ¿no? Lo veré con más tranquilidad en la tele, pero si el árbitro velo y le expulsa es porque se ve claro. Quiero verlo y no podemos dejar ni la más mínima duda de que se pueda producir esa jugada independientemente de que todos estamos a muchas revoluciones. No se puede producir porque es un perjuicio grande para el equipo. Hola, John. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quería hacer dos preguntas, pero ya que estamos hablando de lo de Edu, ¿tú notas que tenga prisa por marcar en Liga, que esté algo agobiado porque venía como referencia ofensiva, todavía no ha marcado? No sé si eso le puede pasar factura también, cuestión así de nervios al jugador. Bueno, creo que una acción así no se puede justificar, independientemente en la situación que esté cada jugador. Creo que Edu es un jugador importante para el equipo, que está jugando todo, lo está haciendo bien. El gol, lo hemos hablado muchas veces. Yo lo hablo con todos los delanteros. Yo fui delantero. Pero ya llegarán. Tú sigue trabajando. Haz lo que te pide el entrenador. Genera ocasiones. Genera faltas. Ayuda al equipo en defensa. Si haces goles, mucho mejor para ti y para todo el equipo. Pero lo más importante es darlo todo por el equipo. Independientemente de que haga el gol o no haga el gol. Ojalá que pueda meter muchos goles. Ya hay otros jugadores que por su trabajo consiguen hacer goles. Yo nunca voy a poner una pega a un jugador que lo da todo, que hace todo lo que le pido. Si no consigue hacer goles, pues tendrá que ayudar al equipo en otras facetas. Hablaré con él. No creo que se pueda volver a repetir una acción así. Porque creo que no es lo correcto. Ni para el equipo, ni para el contrario, ni para la imagen del equipo. Nosotros representamos a mucha gente y no queremos ser un equipo así. Y si cuando vea la acción bien en pantalla grande, pues tendré que hablar con él y pegarle un tirón de orejas. Además, ¿de qué le va a servir? Pues eso, para recibir un buen tirón de orejas. Y estoy convencido que le va a dar la vuelta a la tortilla y que va a seguir trabajando. Si trabajaba mucho, ahora va a trabajar más. Estoy convencido. Porque le voy a apretar. Es que le voy a apretar. Porque yo he estado en su situación muchas veces. Y él lo que tiene que hacer es seguir trabajando. Seguir trabajando. Ayudar al equipo cuando esté dentro. Cuando no esté dentro, ayudar al equipo animando a sus compañeros. Y ya van a llegar a los goles. Si sigue trabajando como lo ha estado haciendo hasta las últimas jornadas, meterá goles. Pero ahora hay que tirar las orejas. Para eso estamos también. Él también tiene que aprender que no puede cometer un error así. Y la otra es sobre el partido. Probablemente mi visión hubiera sido diferente antes del último cambio que haces. Cuando metes a Kuki, cuando metes a Sergi. Ahí demuestras que este equipo venía aquí a llevarse tres puntos frente a un rival. Creo que la gente se equivocaría pensando que es un filial, que es un rival asequible. Pero tú lo tenías claro. Querías salir de aquí con tres puntos. Sí, yo quería sumar tres puntos. Todos queríamos sumar tres puntos. Y los partidos que tengamos que ir a jugar siempre vamos a intentar ganar los tres puntos. Yo creo que el equipo en muchas fases del partido ha estado bien. No ha cometido errores. Ha estado bien ante un gran rival. Que es un filial. Es un filial bueno. Con jugadores dinámicos, que juegan muy bien al fútbol, que se asocian. Que te hacen ir al límite, que te hacen pelear, que te hacen tener que llegar a las ayudas. Que son físicamente fuertes, que luego en estrategia van bien de cabeza. Yo creo que es un... Ya lo decía en la previa. A mí me encanta la Real Sociedad. Me encanta por lo que propone, por cómo juega. Y la verdad, yo se lo he dicho a Xavi, que para mí van a ser un equipo a tener muy en cuenta en la categoría. Y creo que no va a pasar ningún apuro. Sí, te quería preguntarle por último por dos jugadores en concreto. Por la del debut como titular de Ricard Puyol y por los primeros minutos que ha tenido Sergi. Bueno, Ricard ya lo hablábamos. Teníamos plena confianza en él. Teníamos plena confianza en él. Tenía un hueso duro de roer. Y yo creo que ha hecho un gran partido. Al final del partido ya estaba más cansado y le costaba un poco más. Pero bueno, me voy muy contento porque ha demostrado en el partido lo que vemos en los entrenamientos. Va a tener que seguir trabajando duro porque tiene un compañero ahí que aprieta, que es capitán y que hace las cosas muy bien. Y va a tener que seguir mejorando y apretando a Ríos como lo está haciendo. Eso va a ser bueno para el equipo. Y Sergi, pues bueno, pensábamos que nos iba a dar esa veteranía de aguantar balón. Lo que ha hecho, de pelear arriba, de ayudar a sus compañeros en la presión, en estar situados, en tener tranquilidad. Bueno, poco a poco quizás es un poco prematuro, pero esos minutos le van a venir bien para intentar coger la forma lo antes posible. Sí, míster, por aclarar un poco, al final Yuri no ha entrado en la convocatoria. No sé si tiene algo grave o sigue con esas molestias de los golpes del otro día. No, Yuri tuvo un golpe en el costado. Tenía algo de molestia. Él ha querido venir, quería jugar, pero corríamos el riesgo de volver a tener un golpe en la misma zona. Y entonces sí que lo hubiéramos perdido para dos o tres meses, ¿no? Y lo que hemos optado es que descansara, igual que Ríos. Esto es muy largo. Tenemos una plantilla amplia. Todos están para jugar y para aportar. Y pensábamos que era lo mejor. Pensábamos y seguimos pensándolo.